Para resolver esta multiplicación empezamos con los que tengan exponente, o sea con esto y significa que este 8 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces porque su exponente te dice cuántas veces multiplicarlo así, dos veces, 8 por 8, 64 ahora quedó acá 64 por 2 que lo multiplicamos y da 128 y este es el resultado Gracias por ver el video